Ya, vamos a partir en honor a los que llegaron a tiempo. Bueno, primero que todo, yo me llamo Daniela Tuls, soy la directora de Marketing y Admisión. Bienvenidos a todos los interesados en nuestras carreras. Queremos hacer especialmente esta charla, ya que en el fondo en los conversatorios anteriores y charlas que hemos tenido, una pregunta recurrente es sobre nuestras prácticas. Entonces generamos esta instancia para darle a conocer dónde van nuestros alumnos, que puedan tener y escuchar experiencias propias de ellos, y también preguntar todo lo que necesiten saber en esta ocasión. Ya, así que vamos a comenzar. Acá estamos con Romina Arellano e Isabel Rotkegel, que son coordinadoras de internacionalización, y también son docentes de varios ramos, ya, por lo tanto ellas son expertas en el tema, están a cargo de esta área, se dedican a que los alumnos tengan una buena práctica y una buena experiencia afuera, ya. Y también contamos con alumnos nuestros que han ido a hacer práctica afuera, uno de nuestros alumnos que se va a presentar, más adelante se ganó una de nuestras becas, así que con ellos de verdad pueden preguntar lo que sea, y en el fondo conocer una experiencia un poco más cercana y actual de cómo son nuestras prácticas acá en Culinaria. Así que comencemos nomás, y bienvenido, y gracias a todos por participar. Rony está silenciada. Sí, me acaba de dar cuenta. Deme un minuto de abrir la presentación, que me estoy mirando un segundo. Problemas técnicos, les pido disculpas, denme un minuto que ahí está. Perfecto, no me estaba leyendo la presentación. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se está empezando, a ver. Ahí se está empezando, a ver. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nosotros también como Departamento de Práctica e Internacionalización, bueno, no como Departamento, pero estamos a cargo de estos temas hace poco acá en el Instituto, les queríamos dar la bienvenida y queríamos agradecer su participación, porque para nosotros, a nosotros nos entusiasma mucho contar con este nuevo proceso institucional de prácticas profesionales, y les queríamos contar a grandes rasgos cuáles son los requisitos generales para hacer una práctica en el Instituto, los destinos usuales que nuestros alumnos han preferido, y también nuestras becas de práctica internacional, que empezamos a otorgar desde este año, y que nos tienen a todos bastante emocionados, porque hemos sido capaces de entregar recursos súper importantes para, en el fondo, para aportar a su currículum y a la mejora y a ampliar sus fronteras en todo sentido. Primero les voy a dejar con Isabel, que les va a explicar a grandes rasgos, como les dije, cómo funciona una práctica profesional en nuestro Instituto. Hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Y bueno, les voy a contar un poco de cómo funcionan y cuál es el mecanismo que tenemos para nuestras prácticas profesionales, para que ellas empiecen a empapar de este proceso. Bueno, tanto para práctica nacional como internacional, son una práctica de 405 horas, o sea, son 2 meses y medio, ¿ya? Esto considerando las 8 horas laborales de jornada laboral. ¿Ya? La práctica es con nota, ¿ya? Así que es obligatoria dentro del plan de estudio, es evaluada al final. Es recién a partir del segundo año, o sea, al final del cuarto semestre, se empieza a realizar la primera práctica, que es la práctica intermedia, y después a ustedes les correspondería la práctica profesional, ¿ya? Los centros de práctica, también esto es súper importante, tienen que estar siempre asociados a la carrera que ustedes están estudiando, porque a veces nos pasa en que nos llegan muchas ofertas de centro, que claro, tienen relación con el área administrativa, pero no necesariamente con la carrera que ustedes están estudiando. Y esos centros, por lo general, no son aprobados, así que siempre nosotros recomendamos que estos centros deben estar asociados a sus carreras. Y, bueno, la búsqueda, es importante que la búsqueda es responsabilidad del alumno. Si bien nosotros tenemos convenios con centros de práctica, tenemos también una base de datos interesante con respecto a los centros, el principal actor de la práctica son ustedes, ¿ya? Entonces, por eso la responsabilidad de buscarse la práctica es de ustedes, obviamente, siempre va a estar el apoyo por parte de la jefatura de carrera, de coordinación, de práctica, ya, así que igual es un trabajo en conjunto. Bien, ahora, la pregunta obvia que ustedes estarán haciendo en este momento es cómo encontrar un centro. Si bien, como les decía Isabel, la responsabilidad es de ustedes en el sentido de profesionalizar la búsqueda de sus oportunidades, nosotros tenemos centros históricamente que se han destacado por ser reconocidos con altos estándares. Por ejemplo, en Chile tenemos Boragó, todos sabemos que es un restaurante muy conocido, hemos tenido exitosas prácticas de nuestros estudiantes ahí, y para los que han optado por hacer prácticas internacionales, tenemos también lugares como el Celer de Can Roca, Disfrutar, que son restaurantes que tienen, están dentro de la Guía Michelin, y tenemos para hotelería cadenas como Raizo, Noi y Explora, y para producción y dirección de eventos, hemos tenido muy buenas alianzas con De Gemellos, por ejemplo, con Street Machine, y con Hey Mickey, que es un centro de eventos español. Ahora, con lo que está pasando con la pandemia, estas alianzas que tenemos con los centros se han tenido que reformular, lo que nos da muchas posibilidades, a pesar de que uno quizás puede no verlas ahora, se está todo retomando, las conversaciones están siendo súper interesantes, hay nuevos planteamientos y formas de enfrentar una práctica profesional, así que estamos renovando alianzas constantemente, y no les quepa duda que nosotros vamos a orientarlos de la mejor manera, para que terminen exactamente en el lugar donde quieren estar, y donde por competencias tienen que estar. Le estamos dando mucha importancia a la internacionalización en el instituto, y parte de eso es abrirse de mente y entender culturas laborales distintas, y nos alegra mucho dar esa oportunidad a través de lo que les va a explicar, Isabel, ahora que son las becas de práctica internacional. Sí, bueno, como institución, al estar acreditado por la Comisión Internacional Acreditadora, eso nos abre muchos pasos también hacia distintos beneficios estatales, o sea, del ministerio, y uno de ellos fue las becas para prácticas internacionales, que es un fondo ministerial, ya, que son 145 millones, los cuales los dividimos en, son por 3 años, ya, y esto nos armó un plan de 42 becas anuales, ya, donde son 10 becas de 2 millón, 22 becas de 1 millón, y 10 becas de 500 mil pesos. Esto es para la institución entera, no es para alguna carrera en específico, ya, esto es para cualquier alumno que tenga muy buenas notas, porque aquí vamos a beneficiar las notas, un 70% es de nota. También hay un tema, hay un factor socioeconómico, y un factor de actividades extracurriculares, pero principalmente es para los alumnos que le han puesto empeño, que están ahí con buenas notas, ya, y las dudas, es muy interesante por lo que decía Romina, con el tema de lograr esta internacionalización y como institución, estamos apuntando a eso. En ese sentido nos ha generado, ahora nos hemos dado cuenta en el inicio de este semestre, con nuestros estudiantes que partieron en el 2020, nos pasó que al enterarse de las becas, y sabiendo que por este año 2020, que es su año de ingreso no pueden postular, sino que el próximo año, ellos se están esforzando, se esforzaron durante el semestre anterior, y se están esforzando durante este semestre, para tener las mejores notas posibles. Entonces, el nivel de competitividad, y el nivel de mejora, en todo sentido, un círculo virtuoso que se está generando, nos tiene bastante contentas. Quería mostrarles también, un poco las experiencias de nuestros alumnos, tenemos algunos aquí presentes, no sé, Isa, si quieres hablar de Matías primero. Bueno, Matías, que está aquí, de hecho presente con nosotros, Matías hizo la práctica en Mugaritz, en España, que es un restaurante muy reconocido, y sería bueno que, a ver si Matías, que está aquí, se pueda abrir el micrófono, y contarnos un poco de su experiencia en Mugaritz. Hola, buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Hola. Hola, Matías. Hola, Matías. Bueno, mi experiencia en Mugaritz fue increíble, la verdad. fue toda una travesía llegar desde Chile a España, aunque había sido la segunda vez, ya que mi segunda práctica igual la hice en España, en el restaurante INEU. Y, nada, la diferencia en la alta cocina en el extranjero, y las experiencias que se viven allá, por lo menos, fueron para mí increíbles, desde el área más científica, porque la cocina en el extranjero, como que tienden a abrir un poco más la mente, en ese sentido. Entonces, la cocina no va solamente en el ámbito culinario, prácticamente de comida, sino que va también en el aspecto social, en algo más cultural, científico, en el caso del restaurante donde yo hice la práctica, ya que no solamente trabajábamos con instituciones pequeñas, o restaurantes aledaños, sino que también trabajábamos con universidades de alto prestigio, y, nada, fue excelente. O sea, todo lo que aprendí, la diferencia, la experiencia cultural entre alumnos de otros lugares del mundo, compañeros desde Asia, África, todos los tipos de continentes, o sea, de todos los continentes, y la experiencia que uno adquiere, al final, el profesionalismo que se encuentra uno en otros lugares y en nivel, es increíble. Así que, de ese aspecto, fue muy bueno, tuve la gran oportunidad de trabajar en el área de investigación y desarrollo de Mugaritz, y las cosas que aprendí ahí, creo que nunca las hubiera aprendido si no hubiera tenido la oportunidad de poder irme a la extranjera. Super. Matías, gracias por tu testimonio. Yo tengo una pregunta, yo les quiero pedir que todas las preguntas que tengan para nosotros, pero lo más importante para nuestros alumnos que están dando testimonio en día, las dijimos para no desordenarnos, pero yo te quería hacer una súper pertinente al proceso de búsqueda de tu práctica. Nosotros dijimos que es responsabilidad del alumno, apoyado por el instituto. ¿Cómo llegaste tú a este restaurante de alta cocina? Llegué a Mugaritz primero porque trabajé la primera práctica profesional, la encontré a través de Mugaritz, a través de las opciones que se encontraba, que era un restaurante llamado Nineo, que es parte de Ixo Grupo, de la misma empresa de Mugaritz. Después del tiempo, terminé mi segunda práctica, me devolví al instituto, terminé mi estudio en ese momento, y yo mismo en ese momento, obviamente como no, por las postulaciones no estaba en búsqueda de Mugaritz, postulé independiente. Obviamente con carta de recomendación de las otras personas del otro restaurante, insistiendo. Y obviamente las facilidades que da Culinary como instituto para poder entablar la relación entre el restaurante y Culinary son muy buenas. Súper. Bueno, ese es el espíritu precisamente que estamos buscando, un súper buen ejemplo, porque lo que hiciste tú fue armar redes de contacto, y esos contactos al final pudieron para seguir ampliando aún más estas redes que son tan importantes en tu carrera profesional. Sí, al final de cuentas lo más importante es buscarse uno como los contactos y luchar por lo que uno quiere en realidad, porque para mí Mugaritz era un sueño, es el séptimo restaurante mejor del mundo, y hay gente que postula años y es difícil quedar, y tuve la suerte de obviamente postular y gracias a la red y todo, Culinary también pude quedar. Buenísimo, Matías, me hace sentir muy orgullosa, me imagino que hay muchas preguntas que tienen acá los asistentes, pero vamos a avanzar, muchas gracias por tu testimonio. Gracias, Matías, te pasaste. Ahora tenemos otra alumna, que es Belen Bravo, ella es de producción de eventos, y ella estuvo en Hey Mickey en España, y también está aquí con nosotros, y hola Belen. Hola, ¿Hola? No sé, ¿puedes contar también un poco tu experiencia en Hey Mickey? Y también si puedes contar cómo fue que llegaste a Hey Mickey. Sí, obvio, yo siempre supe que quería hacerla en España, pero no conocía a ninguna productora, así que con una compañera que de hecho nos fuimos juntas, empezamos a buscar en Instagram, les mandamos muchas productoras a la ISA y a nuestro jefe de carrera, y al final fueron ellos quienes se pusieron en contacto, después nos empezaron a dar sus opiniones, y así como en conjunto llegamos a elegir cuál era a la que nos queríamos ir. Así que ahí empezaron las reuniones online, tuvimos entrevistas, hasta que llegamos al punto de decidir si estamos listas, llegamos a una fecha, compramos pasaje y nos fuimos, y allá en verdad fue todo súper bueno, el jefe y todos los trabajadores de la productora eran súper simpáticos, estaban súper interesados en que nosotros aprendiéramos, nos llevaron a todas las entrevistas, a las reuniones, a conocer los centros de eventos, casinos, también tuvimos mucho trabajo de oficina, conocimos un montón de wedding planners, que allá eso está como súper de moda, es lo que más usan, entonces fue una experiencia que nos ayudó a crecer demasiado. Y no solo en la laboral, también en nuestras vidas, pasar de estar como de turista, hasta hacer uno más del país, a, no sé, mantenerte allá, moverte allá, es una experiencia súper buena, súper bacán, yo siempre recomiendo que viajen, a mí las prácticas siempre fueron un incentivo a entrar a esta carrera, aparte que la carrera me gusta mucho, entonces en verdad una experiencia súper buena, que si pueden, yo de hecho este año tengo otra práctica, y por la situación probablemente no la voy a poder hacer ahora, pero la corrí, y también postulé a las becas y me gané una, mi compañera también, así que esperamos el próximo año estar haciendo una práctica en otra parte, y eso en realidad es una experiencia súper bacán. Muchas gracias, efectivamente tú este año te adjudicaste una de las becas del Mineduc, y claro, por lo que está pasando, va a ver qué pasa con las fronteras sanitarias, pero muchas gracias por tu testimonio, por tus comentarios, porque claro. Sí, Belén, y gracias por contar tú misma que ganaste una de las becas, porque nosotros nos íbamos a creer la muerte contando que, estoy saliendo de los dos, yo fui un profe de la Belén en inglés, y la Isa, no me acuerdo qué ramos le hiciste tú, Isa. Mayor de Recursos Gráficos. Exacto, entonces las dos como profesoras de la Belén estamos súper orgullosas, primero de que se fue a un lugar tan bueno como GEMIGI, y segundo que fue una de nuestras becas, porque está a punto de terminar la Belén también, así que súper bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y también tenemos otra alumna, bueno, tenemos más experiencia también de alumnos que Abigail Álvarez, ella no se encuentra aquí ahora con nosotros, pero ella estuvo en Puyol, México, que es uno de los mejores restaurantes en México, donde la experiencia, ella contó que había sido muy buena, de hecho nosotros hace muy poco estuvimos en contacto con los chefs, y la persona a cargo de las prácticas en Puyol, y tienen la mejor disposición también para seguir trabajando con nosotros, por la buena experiencia que tuvieron de haber tenido un alumno, y tenemos otro alumno que estuvo en Canadá, que estuvo en un restaurante de pastas en Canadá, la Julieta, y bien, excelente, excelente experiencia, porque claro, ir a países de repente, él se fue con una beca también el año pasado, a Canadá, y claro, la experiencia de poder hacer la práctica en el extranjero, como decía Matías y Belén, más allá de los conocimientos en el rubro, es un conocimiento y una experiencia de vida, ya, y eso lo queremos rescatar con respecto a la internacionalización. Sí, también hay que hacer un punto acá, que tal como cuenta Javier en su testimonio, que ustedes todos los pueden ver ahí, acá se les abren un mundo de posibilidades que quizás ustedes mismos no, todavía no incorporan o no saben que existe, acá tenemos a un estudiante que entró a estudiar una carrera, que es más por el lado creativo, hablando de autocrítica y pensamiento científico, seriedad y profesionalismo, eso vuelvo a decir, la tarde no sé en más carrera, pero nos tiene súper orgulloso ver a nuestros alumnos, resaltar en lugares como esto, y lograr lecciones tan valiosas de vida, así que estamos esperando que toda esta experiencia, este círculo se siga perpetuando en el tiempo. Y también tenemos a otra alumna, que es María Jesús Félan, que ella ganó la beca de este año, y la invitamos a participar también, y que nos cuente un poco de su experiencia, del proceso de la adjudicación de la beca. Hola, el proceso la verdad, al principio empezó la Issa y la Romy a llamarnos para tener prácticas como charlas, y yo soy cero computín, como que me cuesta todo, este semestre o el semestre pasado en clases, yo con suerte podía sacar el micrófono para hablar, y era como, ya por Romy, ayúdenme, no cacho nada, cómo se hace, ya se metían conmigo, hacíamos meet, y compartía en pantalla, y me decían, ya aprieta este botón, aprieta lo otro, así que en verdad, la Romy la Issa siempre ahí como una pañadora, y ayudando a todos, siempre contestando al tiro los mails, contestando súper rápido, y ayudando mucho. Y yo creo que si no fuera por ella, yo no hubiese podido ni postular, hubiese estado todo malo. Es emocionada. No, pero de verdad, para todos los que quieran postular ya para el próximo año, la Romy y la Issa, si es que hay cosas que no entienden, ellas van a estar ahí apoyándolas. Gracias María Jesús, María Jesús también es del centro de alumnos, del centro de estudiantes de nuestra institución, habla con bastante autoridad. Bueno, muchas gracias Jesús, no queremos extendernos tanto nosotros, nos interesaba mucho que escucharan a sus compañeros, que futuros compañeros hablan de su experiencia, y ahora no sé si Dani, si tú estás de acuerdo, tienes algo más, podemos abrir la ronda de preguntas. Sí, miren, acá también estoy con Marcela y Jessica, que son coordinadoras de admisión, yo creo que muchos las conocen ya, pero yo personalmente quiero decir que, bueno, en verdad, creo que en el fondo con la experiencia de nuestros alumnos, que le han contado, pueden ver que es un instituto bien como personalizado, porque en el fondo trabajamos muy de uno a uno con el alumno, y que esta oportunidad de en el fondo tener becas, ya que son en el fondo beca plata, para que se puedan ir afuera a hacer la práctica, es una muy buena oportunidad en el fondo, si es que quieren conocer afuera, vivir una experiencia distinta, y que también te pueda abrir puertas a futuro, en el fondo, el haber hecho una buena práctica afuera, de repente los que quieren vivir afuera un tiempo, te abre puertas para poder hacerlo, ya, entonces, esas oportunidades en Culinary están, tienen que saber aprovecharla, porque obviamente no se la podemos dar a todos, y el corte se da como por los que se esfuercen, y realmente estudian y se sacan buenas notas, en el fondo se les da un premio para que puedan seguir desarrollándose acá, o sea, allá externamente, y vivir nuevas experiencias, que va a ser muy bueno, ya sea en el fondo, si es que trabajan acá, en Chile, o afuera. Yo no sé si tienen alguna pregunta, si quieren escribirla por el chat, puede ser alguna pregunta sobre las becas, sobre salir afuera, sobre el proceso, admisión, maya, lo que sea. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pueden hablar igual. Lucas Villarroel, Lucas, esto es un corto adjudicado, Lucas, esta es una charla de admisión, tú como adjudicado tienes todas las que hacer todas las preguntas que tú necesites, pero si quieres nos podemos juntar, personalmente, en otra oportunidad, a no ser que tú quieras contar algo de tu testimonio a los compañeros que están por la charla de admisión. No hay nada, Lucas, ahí nos comunicamos contigo, no hay problema. Super. Ahí hay otras preguntas, Dani, a lo mejor tú las vas leyendo y las contesta Romy o Isa, o las que nos correspondan a nosotros. Bueno, yo, sí, pensé que estaba silenciada. Bueno, Daniela Negrete nos consulta que quiere saber un poco más sobre la malla de administración de artes culinarias y servicios, contarle a la Dani que si quiere nos deja su correito para yo mandarle la malla para que de manera más tranquila la pueda observar, pueda ver dónde están las prácticas, y también dejarle todo el contacto para mantenernos ya en comunicación. Sale Valentina Piñeiro también que pregunta cuántas horas son prácticas a la semana. A lo mejor ahí puede hablar un poquito Belén y Matías, cómo fue la experiencia de ellos afuera, cuántas horas le pedían, cómo era. No sé quién parte, Matías o Belén. Pero no sé si Valentina está preguntando por horas de clase práctica o horas de práctica profesional. Horas de práctica profesional. Sí. Por eso, Mati, no sé cómo fue la experiencia tuya, ya te exigían una cantidad de horas, ¿cómo era? Bueno, yo, mi práctica fue un poco especial, ya que el restaurante no tenía un mínimo de horas establecidas, sino que eran las que necesitaba el restaurante. En general eran 12 horas diarias más o menos, 6 veces a la semana, ya que la cocina es un poco extenso el horario, y eso fue durante los primeros 9 meses de la práctica. Porque yo me fui 9 meses y después tuve una extensión de investigación y desarrollo, que ahí era la hora que trabajábamos 8 horas diarias, 5 veces a la semana. Ya, y en el caso tuyo, Belén, ¿te exigían alguna cantidad? El mío fue un poquito al revés, la verdad es que nosotros cumplimos solo con el horario que pedía Culinary, porque en nuestra productora, como era temporada baja, no tenían tanta exigencia, íbamos todos los días, pero de hecho los viernes salíamos más temprano, así que eso llevó a que aprovecháramos de viajar mucho, pero a eso se le sumaban de repente los eventos a los que teníamos que ir a reuniones que eran fuera de horario, entonces ahí íbamos sumando horas, pero no era para nada extenso ni agotador. Sí, horas donde hacemos totalmente práctico, son en total 18 alumnos por curso, ahora con el tema COVID vamos a tener menos alumnos dentro del taller, más el chef instructor y el ayudante chef. Y con respecto a los materiales de cocina, comentarle también a la Vale, que el 100% de las materias primas van incorporadas en el valor de la carrera, ya lo único que se tiene que comprar el alumno al momento del ingreso a la institución es su traje de chef y su set de cuchillos personales. Cuando se matricula, nosotros como admisión les entregamos un formulario en donde les mostramos cuáles son los instrumentos que se tienen que comprar, el traje, los cuchillos, les hacemos algunas recomendaciones y también les incorporamos en su carpetita algunos descuentos. Eso para la Vale. Está Gabo, Jessy. Gabriela, a ver. Gabo Jerez. Valentina. ¿Cuál es la atención? ¿Ya? ¿Con lo que es la nueva prueba? ¿Cómo es el nuevo ingreso? ¿Tienen algún requerimiento? ¿Cómo funciona el CAE? Buenísimo. Mira, Gabo, contarte que nosotros, bueno, este es un año muy raro para todos, tenemos una nueva prueba también, pero comentarte que nosotros partimos el 1 de septiembre con la admisión para marzo 2021. Esta admisión es bastante fácil. Tú te puedes comunicar para la sede de Viña del Mar, con Marcela Lorenzo, para la sede Santiago conmigo. Te vamos a dejar tus correitos, los correitos para que los puedan ahí tener. Y tienes que dar una entrevista personal. Dicha entrevista en personal es con el jefe de carrera. Y es una conversación, más que nada, para que no se asusten con la entrevista, que mucho les da un poquito de miedo. Más que nada es que queremos conocerlos. Queremos saber cuáles son sus intereses, cómo se motivaron a estudiar las carreras. Entonces, es más que nada para conocernos y ya irnos interiorizando con la institución. Al haber rendido la entrevista, ya puedes empezar con tu trámite de matrícula. Jessy, Valentina me pregunta, clases de cocina o pastelería, ¿qué hacen primero o son las dos al mismo tiempo? Sí, mira, Vale, lo que hacemos nosotros, bueno, ahora todo esto va a estar sujeto a modificaciones, ya que estamos con el tema pandemia, entonces con los talleres vamos a ver cómo van funcionando con los jefe instructores. Lo que hacemos normalmente en un año es subdividir el primer semestre. Entonces, vamos viendo tanto pastelería como cocina en el primer semestre y el segundo semestre lo mismo, pastelería y cocina. Ahora sí. Lucas Aránguiz, ¿me pueden dar la malla y los datos de admisión? Por supuesto que sí, déjanos con él. Así que lo vamos a contactar. Y también vamos a dejar el nuestro, ¿ya? Daniela Negrete, ¿podrían hablar sobre la entrevista que se hace en septiembre, por favor? Claro, como ya les comenté, es una entrevista con los jefes de carrera, tanto para Santiago como para Viña del Mar. Como estamos en modo pandemia, dicha entrevista, y también para los alumnos de región, que tenemos un alto porcentaje de alumnos en región, lo podemos hacer al igual que esta reunión, vía Meet o por teléfono, para que no tengan que trasladarse. Después tenemos a Javiera Vargas y Belén Ormeo, que también necesitan la malla de datos de admisión, así que por favor déjenos sus mails. Sí, por supuesto, vayan dejándolos. A Daniela le acabo de enviar la malla, así que ya está en su correo. Genial. Faltó Sebastián, que pregunta por el caso de una especificación en inglés, ¿sirve para convalidar, Ramón? A lo mejor ahí la Romy puede contar un poquito. Sí, bueno, yo les cuento. Yo soy coordinadora también de la Eje de Internacionalización de Inglés, así que les puedo contar bastante del tema. Sí, efectivamente, tenemos instancias de exhibición. Lo que estamos buscando nosotros es un estándar intermedio de inglés. Ese estándar se puede demostrar de varias maneras, y una de esas es a través de un certificado o certificación internacional, por supuesto, que actualizada, que eso nos permite avanzar varios ramos. Por otra parte, también se hace cada uno de, cada inicio de semestre, se hacen entrevistas personales, para ver si, a pesar de no tener esta certificación, hay un nivel de inglés importante, que puede ser, por ejemplo, por haber ido al extranjero, y también a los estudiantes la oportunidad de ir avanzando a niveles, pero esto ya es, hay que repetir este proceso cada semestre. Esas son las posibilidades que hay. Después tenemos a Valentina. Otra cosa, ¿tienen becas sociales para estudiar la carrera por promedio, o por excelencia? Y también, ¿hay algún convenio para seguir estudiando en el extranjero? Con respecto a becas, manejamos bastantes ayudas socioeconómicas, hay también el crédito aval del Estado. Ahora, para interiorizarse más con respecto a esta información, en la página del Culinari, www.culinari.cl, tenemos ahí una ventanita, donde ustedes se pueden ver la información, cuáles son las becas del gobierno, cuáles son las que podemos optar al minuto de estar, beneficiados con la acreditación, y nosotros internamente sí manejamos una ayuda socioeconómica. Y una por punta GPCU, que ahora vamos a ver cómo hacerlo, ya que estamos en esta prueba de transición. Claro. Con respecto a los convenios internacionales, igual les puedo hablar un poco. Los convenios internacionales, o sea, la forma de internacionalizar la educación superior, hay varias vías para hacerlo. una de ellas son convenios internacionales, pero implican un ajuste de mallas importante y bastante comunicación con los centros. Hay otras formas de internacionalización que nosotros también ofrecemos, que por ejemplo tienen que ver con la posibilidad de buscar trabajos en el extranjero, o prácticas más largas remuneradas que dan más oportunidades laborales. si bien todavía no tenemos en concreto convenios con otras instituciones, sí tenemos una proyección internacional importante. Después Valentina pregunta, que pregunta todo lo que quiera Valentina, este es el entorno, perdón por tantas preguntas, ¿tienen algún seguro? Como por ejemplo, si me corto o sufro algún accidente en la cocina. Sí, ya. Ahí puedo decir yo, bueno, en el fondo, cada persona en el momento de ingresar, tiene que dejar en el fondo sus datos, si tiene algún seguro o no, y nosotros internamente tenemos un protocolo, ¿ya? En el fondo si se cortan un dedo, que muchas veces pasa, hay un protocolo interno que pueden encontrarlo en la página web, un seguro de accidentes. ¿Ya? Y, ah, déjenme bajar a ver si hay más. La pregunta de Francesca, por la entrevista, estamos ahí coordinando con el jefe de carrera para llamarla, pero la tengo dentro del listado de los chicos que tienen que entrevistarse. Y Daniela pregunta si la entrevista es el único requerimiento para poder ingresar a Culinary, o si hay más procesos luego. Daniela, bueno, contarte que la entrevista es el proceso fundamental para entrar a la institución, y el otro requisito es que tú hayas cursado cuarto medio, teniendo estos dos requisitos, tú puedes dar inicio a tu trámite de matrícula, que es un trámite sumamente fácil, es rápido, si están en regiones, lo podemos hacer vía online, a través de transferencias, los pagos, así que es bastante fácil el proceso de admisión. Después Javiera Vargas pregunta, ¿cuántos cupos hay en la carrera? Bueno, va a depender netamente de la carrera, nuestras tres carreras tienen cupos distintos, más o menos por año, para la carrera de hotelería, para la carrera de producción de eventos, aproximadamente 25 alumnos, y para la carrera de artes culinarias, más o menos son cinco cursos de 18, 20 alumnos. Por eso es tan importante que partan con su proceso de admisión lo antes posible, en septiembre, para que no se vayan a quedar sin su cupo. Claro. Después, bueno, Sebastián Ariel pregunta, ¿qué tipo de certificaciones me servirían entonces? Y cuando dice reciente, ¿qué tan recientes deben ser? En mi caso tengo una de hace cinco años, y otra de este año de distintos niveles de inglés. Romy. Perdón, Sebastián tiene varias certificaciones, dice, ¿qué tipo de certificaciones me servirían entonces, para convaliar ramos de inglés? Y cuando dice reciente, ¿qué tan reciente debe ser la certificación? En mi caso tengo una de hace cinco años, y otra de este año de distintos niveles de inglés. Si tienes una certificación hace cinco años, me imagino que es una certificación que existe en el colegio, y eso probablemente es el FC, el First Certificate, generalmente es esa, puede ser otra también. Todas estas certificaciones internacionales están con un estándar, que es el estándar de Cambridge. El FC lo que hace es, en el fondo, nivelar para todo lo que es intermedio. Si tienes una certificación de este año, todo lo que tú tengas lo podemos tomar en consideración, pero al final, lo que realmente va a marcar la diferencia es tu entrevista personal. Y como les dije, se da la posibilidad de darla una vez iniciado el semestre, cuando ya están inscritos en un curso, o a instancia de sus jefaturas de carrera, cuando ustedes necesiten tomarla, no hay ningún problema en hacer una reunión con ustedes y asegurarnos de que queden en el nivel que les corresponde, están nivelados. Después, Daniela Negrete pregunta, después de la entrevista, ¿en qué mes inicia el periodo de matrícula? El primero de septiembre se comienza el proceso de matrícula. Si tú vas el mismo primero de septiembre, das tu entrevista, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ya a las 12 del día puedes estar matriculada para marzo del 2021. Después, Gabo Jerez pregunta, ¿cómo podrías solicitar el CAE? Este es un proceso que lo tenemos que ver internamente, Gabriel, porque hay algunos requisitos, entonces hay que ver los cupos de la institución, hay que ver cuáles son los requisitos que tienes tú, pero ahí lo podemos ir viendo. Está en nuestra página igual para que lo puedas ir revisando, tenemos un departamento de CAE también que nos puede ayudar. Y en todo caso, Gabriel, es muy importante que estés viendo las redes sociales y todo, que vamos a ir comunicando las fechas, las cuales tienes que postular al CAE, y más aún, que puedas ingresar a www.ingresa.cl para ver las fechas en el fondo de las cuales se postula al CAE, ya que son en el fondo súper como estrictos con esos periodos de postulación. Tienen distintos llamados, así que estar ojalá pendiente y ojalá al primer llamado, Gabo. Después Valentina pregunta, ¿el uniforme lo tenemos que comprar cada uno? Sí, Valentina, el uniforme es de uso personal, el cual se compone de tu chaqueta bordada con tu logo institucional, nombre y apellido, tu pantalón que es pie de pollo, unos suecos antideslizantes y tu gorro. Además de una pechera y un ¿cómo se llama? Un paño de cocina y tus instrumentos personales, que es tu set de cuchillos. Ahora, cuando ustedes se matriculan, nosotros, como les comentaba, les hacemos alguna sugerencia de lugares donde los pueden encontrar, donde lo pueden mandar a bordar, o de los cuchillos también. Vamos a convenir que dentro de este mundo que es nuevo para ustedes van a haber muchas marcas, muchos diseños, entonces nosotros les hacemos ciertas observaciones, les entregamos un documento con una fotografía explicándole los diámetros, los lugares donde lo pueden visitar, donde lo pueden mandar a hacer, pero sí, tienes que comprarte tu uniforme que es de carácter personal y tu set de cuchillos, nada más. Y después también pregunta, bueno, si la entrevista es 100% excluyente, es decir, si ingresan o no a la carrera. Sí, la entrevista es excluyente, pero como les comentaba, o sea, la intención de la entrevista no es que sea como para medir tu nivel, porque hay muchos alumnos que piensan que es como para medir su nivel de matemática, de lenguaje, no, al contrario, es para conocerlo, no es selectiva, es más que nada para tener conciencia de ustedes, de saber cómo llegaron a este rubro, si es tanto producción de ventas, si nos vieron en alguna feria en su colegio, aclarar todas las dudas que ustedes tengan junto a su jefe de carrera para que ya se vayan siendo parte de la institución. Claro, o sea, no es en el fondo excluyente, no es que vas a quedar fuera, porque en el fondo es una entrevista que es vocacional, en el cual tú vas a poder preguntar todo sobre el campo laboral y todo, y que aparte en el fondo el jefe de carrera te va a ir como preguntando cosas, pero sí es necesaria para poder matricularte, ya eso es importante. Después, Isabel, ¿estarán haciendo de igual forma entrevista en persona? Sí, con todas las medidas necesarias, pero eso sí, en día tenemos que esperar que se levante la cuarentena. La cuarentena, y hasta ahí llegué, no sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿No? ¿Nadie más? ¿Seguros? Ahora o nunca. Ahora o nunca. Igual, de todas formas, ahí la Jessy le va a dejar todos nuestros mails, ya, para que nos puedan escribir cuando ustedes quieran. Gracias por venir, gracias a la Isa, a la Romy que nos acompañaron, ya, de parte mía de la Jessy y de la Marce, y bueno, lo importante es que estamos en contacto, estamos haciendo charlas y conversatorios en el fondo periódicamente, inscríbanse, son súper entretenidas, varían los temas, son charlas del rubro, lo van a pasar bien, y van a, en el fondo, conocer un poco más de ciertos temas relevantes y también ir como definiendo la vocación de cada uno, así que estén atentos a las redes sociales porque lo vamos comunicando por ahí, ¿ya? Oye, darle las gracias, Dani, también al Mati, a Belén, y a Marce. Muy importante, se me olvidó eso que fue fundamental. Que nos contaron cómo fue. Sí, yo ya les respondí, me quedan dos nomás, así que les respondí a cada alumno que me dejó su correíto ahí en el chat, así que ya está en su correo la información de la malla curricular, los valores, y nuestros contactos. Chicos, más que nada dejarlos full invitados a que sean parte de esta institución, nosotros estamos con muchas ganas de partir, de conocerlos, así que partimos el primero de septiembre, así que los esperamos ansiosos, y no es en el Palacio Aristía, que tienen una vista hermosa allá en Viña del Mar, en nuestra casona en Santiago, también los recibimos felices de la vida, así que dejarlos muy invitados a partir con el proceso de admisión para que no se queden sin su cupo. Sí, así que eso, y bueno, Mati, Belén, y Jesús, mil gracias, en verdad, creo que fueron como parte muy importante de esta charla, si no ustedes no hubieran sido lo mismo, porque la experiencia real, yo creo que es lo que más logra admitir como es una práctica afuera, para hacerse una idea real. Así que eso, pues estamos hablando y estamos en contacto. Gracias, gracias a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao, gracias, que les vaya bien. Chao, chao. 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 No, porque nunca ha funcionado la relación, para que la esponcha de la línea y la esponcha de la línea.